Buenas, buenas gente, estamos ya en el capítulo 4 de StarCraft, nos quedamos acá en el puente y veamos qué misión sigue, a ver, está la de los minerales, o sea, sí güey. Los que él moría nos empacaron y abandonaron todo. Cualquier hombre emprendedor podría hacer una buena ganancia. Encontrémonos en Roquignia, si te interesa. Va, 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 ok. Pues, oh, Roquignia, a ver qué. Roquignia, qué lugar infernal. Roquignia. Ya te había dicho que odio los planetas volcánicos. Qué bueno que llegaron, me dicen Tosh. Ayúdenme a recolectar los minerales que necesito, y yo los recompensaré bien. ¿Cuál es el lado malo? Bueno, este lugar es un poco... inestable. El terreno más bajo se inunda de lava a intervalos. Claro que es allí donde están los nodos de minerales más ricos, pero eso no será un inconveniente para un tipo rudo como usted. Señor, estoy detectando bioseñales CERC en la superficie. Tendremos que gastar parte de lo que recolectemos para defender la operación. Cuanto más gastemos, más tardaremos. Hmm, lava y CERC. Dos de las cosas que más me gustan. Empecemos. Pues dice que entre más gastemos, o sea que tenemos que llegar a cierta cantidad, y le vamos almacenando minerales, y si gastamos, pues vamos bajando esa cantidad, ¿no? Me imagino. Algo así. A ver. Muchas destructuras pueden despegar, volar y aterrizar en cualquier lugar. Este es útil para evitar la subida de lava. Ok. A ver. ¿Qué? ¿Y aquí qué? A ver. Eh... Ok, tenemos que reconectar 8000. 8000 minerales. ¿Qué tenemos por acá? Dos marines. A ver, un reactor. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Eh... Los campos de minerales de Rikon están enrevimento en igual de 5. Los campos de minerales de Rikon son amarillos. Ok. ¿Y ahora qué? BCE listo. Alerta, subida de lava inminente. Evacuad el terreno más bajo inmediatamente. Sube la lava. Manden a esos BCE a terreno elevado ahora mismo. A ver. A las noticias. Seguro. ¿Tú mandas? Anexo finalizado. Ok. Terreno despejado. Ya es seguro proceder con las operaciones de minería. Pues imagino que tenemos que defendernos. O sea, imagino que nos van a atacar a lo cerca. ¿Por acá? ¿O por acá? Carajo, no sé por dónde. Así que, como no sabemos por dónde, nos van a llegar. Lo que vamos a hacer es... Eh... Lo que vamos a hacer es, pues... Simplemente sacar a marines. Y con pena más a ver por dónde nos llegan. Tengo unos amigos que vienen a ayudarte. Los Yunkimiles. ¿Con qué Yunkimiles? Eh, vaquero, tenemos que entrenar más de esos tipos. Tienen unos huevos tremendos. Ja. Mejor que van. Terreno, ¿cuánto vale? ¿Tienes algo para... Ah, claro, pero me estoy gastando los minerales, no juegas. Anda, pero son infinitos los... Parecen las veces que podemos sacar. Nada que no pueda... O sea, no infinitos, pues, pero que... Puede ser bastante acá. Campo de minerales agotado. ¿Eh? Algunos de mis hombres desaparecieron en esta área. Quiero fijarme si siguen vivos. Necesitas una clasificación de emergen. Se necesitan más depósitos de suministros. Eh, ok. Pues, construimos más y ya, ¿no? A ver. Unos tres más. Y ya, ¿no? O sea, te busco ya bastantes veces. Permítame recordarle, señor, que cuantos más minerales gastemos en unidades, más tiempo nos llevará a alcanzar nuestro objetivo. Procure ser moderado. Ah, señor, señor. Los escáneres muestran una bioseñal muy grande cerca de su posición. Creo que es un brutalisco. Si pudiera matarlo, sería un buen comienzo para mi... Ah, nuestra investigación. A ver, esta cosa brutalisco e investigar acá. Ahora, vamos a investigar con estos. A ver, ¿qué encontramos? A ver, ¿qué tecla es? No tiene tecla. No tiene accesor rápido sin nada. No, no. ¿Dodge los envió para que nos ayuden? Ya es la hora. ¿Y ahora qué? Terminemos este contrato y vayámonos de este planeta de mierda. La actividad sísmica se está incrementando. Se recomienda tener precaución. Alerta. Subida de lava inminente. Evacuare terreno más bajo inmediatamente. Oh, oh, oh. ¡No! ¡Mis veces! ¡Andando! Eh, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues seguir minando, ¿no? A ver. Acá hay más. La cosa es si nos ca... Si nos van a atacar. Eso no lo sabemos todavía. Pero como son ser, lo más seguro que sí nos ataquen. WTF, ese es un chorro de daño. Te escucho, te escucho. A ver. Esperemos a que salgan. ¿Tienes algo para matar? A un lado. Con permiso. A ver. Será mejor que me embusten para cadáveres. No, 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 no. O sea, este güey ya debería estar agarrando lava. No más. A ver. ¿Cómo hay abajo de este güey? Esperemos que esté solo, eh. Con sus muertes especiales. Con todos los... Los muertos de la muerte. Te estaba esperando. El flor de paliza. A ver. Ataca a los médicos del hijo de la guayaba. Ya que me está ayudando. Yo le ayudaré a usted. A ver. Estas son las coordenadas de los nodos de minerales más cercanos. ¿Cuáles? O sea, aquí hay más. ¿Qué hay otras? Imagino que la tercera era esta, pero pues ya la tenemos. A ver. Pues. ¿Qué será? ¿Puedo darle acá? Aterrizamos de ese lado y... ¿Qué más? O sea, ahí te nada más toca defender. A ver qué hay por acá. ¿Qué? ¿Qué? Perdimos otro. ¿What? Perdimos ya tres. Gatorrón, ya estamos para uno. Ah, carajo. Es que no tenemos que gastar tanto minerales. O sea, más que nada tenemos que ahorrar. A ver, vengan para acá pues. Aquí y este lo vamos a... O sea, no tenemos tecla de despegue, pero vamos a usar esto. Y vamos a acercarlo acá. Para cuando termine en este. ¿Quién me... ¿Quieres roca conmigo, hijo? Eh... A ver, toquear si toca. ¡No, no, no, no! ¿Qué sucede? La actividad sísmica se está incrementando. Se recomienda tener precaución. Alerta. Subida de lava inminente. Evacuar el terreno más bajo inmediatamente. Esperando. Ok. A un lado. ¿Me vas a dar órdenes? A ver. No te vas a meter ahí. A ver, con este voy a vamos a agarrar esto. Terreno despejado. Ya es seguro proceder con las operaciones de minería. Ok. A ver. Malas noticias. La mitad está acá. ¿Qué sucede? ¿Y unos cuantos acá? No, se estresa acá. A ver. ¿Qué más? Pues, básicamente es todo, ¿no? O sea, y guardar minerales. No gastarlos. Tratar de no gastarlos. A ver, ¿qué hay por acá? ¿Por qué no? No. Me moría de acá. No, el médico. Con todo el rigor. O sea, pude verlo salvado si lo micraba. Si lo micraba bien. Campo de minerales agotado. A ver, este voy es importante porque nos permite estar agarrando los... Estas cosas. Vamos a recolectar recursos. ¿Será? ¿Sería? Sí. Eh, a ver. ¿Dónde podría haber más? Acá. Hecho. Acá. Me pasará. ¿Tienes algo para matar? Campo de minerales agotado. Sus hombres trabajan rápido. Ya alcanzamos la mitad de los minerales necesarios. Eh, sí. Muerte, destial. A ver, acá. Sigue chambeando. Campo de minerales agotado. Buenísimo. Ahora vamos por más. Temele al... Estaba esperando. Con todo el rigor. Temele al dios de la muerte. Escanee en busca de afloramientos de minerales antes de que aterrizáramos. Le estoy enviando más datos en este momento. Tú vale. ¿Qué, qué, qué, qué? La actividad sísmica se está incrementando. Se recomienda tener precaución. ¿Se ha precaución o...? Alerta, subida de lava inminente. Evacuad el terreno más bajo inmediatamente. Ok. Tú decides. Y esta la vamos a llevar hacia acá. No sé. O sí. Vamos a hablar otra. Otra pares es por si acaso. Terreno despejado. Ya es seguro proceder con las operaciones de minería. Eh... Está bien, pero... Pero... O sea, primero tenemos que buscar dónde vamos a minar, ¿no? Acá es un buen lugar. Vamos hacia acá. Ataque, empecéis. Constructores... Agresivos... Agresivos... ¿Qué? A ver... No. O sea, aquí. Através aquí. Me vas a dar malas noticias. En camino. Trabajo grande, ¿verdad? ¿Ah? ¿Armá? Malas noticias se armó. Mejor que valga la pena. No, 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 no. Estaba en... Esas larvas están bien tanques, no mames. O sea, de todos los weyes pegándole y apenas las bajo. Te estaba esperando. Vamos. Vayan, 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 vayan. No, no los dejé trabajando. ¿Qué idiota? ¿Me vas a dar órdenes? ¿Tienes algo? Lo felicito, señor Raynor. Hay rastros de más minerales al otro lado del cañón. A ver, con todo. Tres, cuatro, un, uno, dos. Fue aquí gratis. Minerales gratis, gratis. Estos son gratis. O sea, gratis porque no tenemos que luchar, pues. No, 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 no. ¿Ustedes qué hacen aquí? Están locos. No, estaban bien escondidos. No, no, no. La base está siendo atacada. Casi terminamos en los Raynor. Oh, fuck. Faltan pocos minerales. No, no falta tantos. Hay que ver. Hay que ver. Nuestros BCA están siendo... La actividad sísmica se está incrementando. Se recomienda tener precaución. No. Uy, ya no, ya nace ya. Ayude. Ayude. What? Lo dejó buggeado. Uf. Malas noticias. Están atacando a la base principal. O sea, a los cuarteles. Terreno despejado. Ya es seguro proceder con las operaciones. Parar, estos acá. Y estos acá. Y estos acá. Espero que no vengan a atacarme. A ver, estos tres güeyes. Los voy a dejar acá, por si acaso. Aunque dudo mucho que puedan hacer. O sea, dudo que puedan hacer mucho, pero... ¿Por qué no me dejan en paz? En igual de repara podemos a minar. Huevones. A ver. ¿Serán estos güeyes los que nos están atacando? O sea, obviamente son estos güeyes, ¿no? Pero... Me refiero a si de aquí están spameando las unidades. Para venir a pegarles una llegadita a los güeyes. ¿Qué? ¿Ya nos falta un poco? O sea, ya creo que aquí ya lo sacamos. Muy bien, señores. Buen trabajo. Ya tenemos lo que vinimos a buscar. Larguémonos de este infierno. Ya terminaron. Realmente le hace honor a su reputación, señor Rendo. Creo que usted y yo podemos hablar de otros negocios. ¿Listo? O sea, esta sí estuvo medio facilita, ¿no? O sea, estuvo más fáciles que las anteriores. Unidades rescatadas. No sé qué son unidades. O sea, unidades rescatadas. WTF. En ningún momento supe de eso. Que tenía que rescatar unidades. Solamente sabía que tenía que agarrar oro y ya. O sea, minerales. ¿Y ahora qué? Buen trabajo, señor. Con el pago de Roquignia pudimos recuperarnos. ¿Qué hace ese tipo Tosh a bordo? No, quería hablar con usted en persona, señor. Dijo algo sobre concretar más negocios juntos. ¿Averiguaste algo de él? Por supuesto. Y no es un pirata. Se comenta que es un fantasma renegado. Y hasta que desapareció había sido el mejor asesino del dominio. Y ahora Mains lo odia casi tanto como a ti. Ya me está cayendo bien. De todas formas, será mejor no perderlo de vista. Sí, señor. Se va a cantinear. De pistear en la cantina. Tony Vermellón, UNN. Su primera, última y única fuente de la verdad. Esta noche, nuestra corresponsal Kate Lutwell descubre una guerra secreta entre las sombras, librada por nuestros valientes fantasmas del dominio contra un despiadado enemigo oculto. Gracias, Tony. Estoy hablando en vivo con un especialista en el del dominio. Entiendo que usted y sus camaradas han estado contra un grupo de... ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, Kate, no estoy autorizado a decir mucho. Pero puedo decir de qué. Y sus aliados no. Esperamos muy pronto. Creo que todos podremos dormir mejor esta noche sabiendo que nuestras fuerzas del dominio velan por nosotros. Para la UNN, soy Donny Vermellón. No va a venir y se entendía nada. O sea... Artaicus, ilumíralo. ¿Has oído hablar de un tipo que se llama Gabriel Tosh? Rumores nomás. Según dicen, estuvo metido en una división encubierta del programa fantasma que produjo unos cuantos malparidos que meten miedo. Se comenta que Tosh se hartó de ellos y ahora anda por su cuenta. A tipos como ese hay que tratarlos con cuidado. Te puede degollar, ni bien te ve. No tengo experiencia con fantasmas rebeldes. La cuestión son los que siguen trabajando para Mengs. ¡Ale, órale! A ver... A ver, laboratorio, tenemos nueva tecnología. CERC. O sea... A ver... Solo por curiosidad hice algunas pruebas en los minerales de Roquigna. Pensé que podría interesarte. Encontré rastros de Yorio, un cristal raro con propiedades muy peculiares. Soy todo oídos, Doc. ¿Qué tipo de propiedades? El Yorio resuena a la misma frecuencia que ciertas ondas cerebrales. Existe la teoría de que puede usarse para estimular la actividad cerebral y hasta producir habilidades ciónicas en sujetos humanos. ¿Para qué carajo lo quiere, Doc? A ver... La muestra del ser continúa evolucionando. Claramente posee funciones motricias a pesar de carecer de cualquier cosa semejante a una corteza neural. Emite un calor que excede la cantidad que podría llegar a absorber en ese tanque. Estoy aprendiendo cómo es que algunos seres se entierran tan bien. Es extremadamente sofisticado. Tiene miles de millones de músculos diminutos que vibran en una frecuencia baja. Lo que afloja la tierra, muele las rocas y tritura la vegetación con total eficacia. Es como si nadaran a través del suelo. LOL. No es tan velozco como corré, pero casi. Se me ocurre una forma para aprovechar este conocimiento. LOL. Están investigándolos. Bien pro, la neta. A ver. Aquí podemos hacer el... Para que el centro de comandos ataque o... La neta, estas torretitas me llamaron un chingo la atención. Sí, definitivamente estas. Jajaja. A ver, ahora vamos a la armería. Aquí están nuestros dos queridos tanquecillos. Mini tanquecillos. Y a ver... Queda dando punto de guerra. El chingo daño adicional contra buena ligera. Ok. ¡Papap! ¡Oh, se pera! Sé pro, pero me siguen llamando mala atención los marines y los médicos. O sea... ¿Por qué habría de meter estos güeyes? Cada uno de rango y vehículos y esto y base, pues las torretas. Ah, fuck. No sé qué hacer. Eh... Pues esos güeyes... Pues esos güeyes... No sé, la neta. Eh... Estos los hace más tanques. O mini tanquecillos. Y estos güeyes son agresivos. Pues... No sé, vamos a esos güeyes por... Los voy a empezar a meter a las líneas de fuego a ver si son efectivos. Y aparte son medio tanquecillos, pues así que lo podemos aprovechar. A ver, vamos a puente. A ver, Tosh, ¿qué nos dices? Ah, aquí está el héroe. Hacemos un buen equipo tú y yo. ¿Qué haces aquí, Tosh? Ya no tenemos negocios juntos, a menos que me hayas traído algo más. Sí, nos conseguí otro trabajo. En un mundo llamado Belshear. ¿Te interesa? Quizás. ¿Pero qué gano yo? La piratería no me gusta mucho. Todos saben que Jim Raynor quiere partírsela a Mengs. Yo te puedo ayudar. Te puedo ayudar mucho. Lo pensaré. Por ahora, bienvenido a bordo del Hiperión. Hablaremos luego. Ok. A ver, vamos por... Mapa estelar. A ver, ¿qué nos encontramos? Terzorian o la... Terzorian, a ver, ¿qué nos dicen? Recibimos informes sobre una nueva operación de recuperación de restos del dominio en Tarzonis. Pusieron en marcha una gran cantidad de trenes de suministros con mínima seguridad. Si interceptamos esos trenes y tomamos el contenido antes de que puedan sacarlo del mundo, podríamos hacer una buena ganancia. Eh, ¿y qué más? En Belshir hay un gas raro que los protos llaman el aliento de la creación. Según ellos, es un don de los dioses. Ja, ja, ja. Nosotros le decimos Terracino y nos hará ganar una fortuna vendido al postor correcto. Claro que los protos nos matarán si nos atrapan en su suelo sentado. O al menos intentarán hacerlo. Pues, o sea, me llama la atención esto porque nos dan investigación protos. Y ya nos faltan como dos puntos para llegar a la primera ramita donde nos van a dar mejoras. Y esta creo que nos faltan cinco puntos y esa solamente nos da tres. Así que creo que nos vamos a ir por los protos. No me gusta pelear con los protos y puedo evitarlo. Y no cualquier protos. Fanáticos religiosos. Se llaman Taldarín. Creen que el Terracino es sagrado, que es un obsequio de los El Naga. Si los Taldarín mandan un ataque aéreo, nos van a aplastar. Suan, carga los planos del Goliath en la fábrica. Si sus misiles antiaéreos sirven de algo, tal vez salgamos de esta. Bien, vaquero. Cargaré los planos del Goliath para que podamos construir más. ¿Cómo llegamos al Terracino? ¿Ves esos altares? Los místicos Taldarín los construyen para recolectar el Terracino. Solo tendremos que tomar los contenedores. Bueno, nuestros BCE podrán mover el Terracino. Tendremos que protegerlos contra los Taldarín. Con suerte, podremos recoger lo que necesitamos antes de que nos encuentren los Taldarín. Muy bien, en marcha. O sea, ese es el segundo encuentro con los Taldarín. El primero fue para agarrar la reliquia esa que tenemos ahorita en el laboratorio. Y pues, a ver qué pedos. Estos vatos sí son cabroncillos. O bueno, al menos los monstruos esos que sacaron que le pegan a todos en AOS también, perro. A ver, a ver... Ok, ahora es chambear. Chambear, mi chico, chambear. A ver, tenemos... Godeatz. Godeatzinhos. Ah, se ve chida la imagen. ¿Compadre dijo? Adelante, compadre. Sí, sí, listo. Aquí están las coordenadas de los yacimientos de Terracino, hermano. Esto debería de facilitarnos un poco la vida. Debería. Nuestros BSE pueden recoger los contenedores de Terracino y moverlos. Desconectar los contenedores les llevará algo de tiempo. De modo que tienes que cuidar que no los ataquen. A ver. Vamos al primero. Com, com. Que idea. Defendemos con los... Godeatz. Está bien. Anexo finalizado. A ver. ¿Qué daño tiene? Sin prima sin orden. Oh, qué perro. Mejor que Valcarap. Eh, a ver, ¿qué más? Ok. O sea, eso es un error que dejemos de proceder veces. Son muy necesarios. ¿Quieres bronca conmigo, hijo? Vamos, vamos, vamos. Es un chingo, eh, lo que tenemos que recoger. Oh, qué perro. ¿Qué es lo que nos rodea? ¿Qué es lo que nos rodea? La neta. Y a Batillo que lo controla con sus pichas intensitos acá. ¿Quién quiere para abajo? Se necesitan más depósitos de suministro. Ya desenganché el primer contenedor, señor. Lo llevaré al centro de mando más cercano. Ja, 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 gato. Buen trabajo. Es el primer contenedor lleno. ¿Me vas a dar órdenes? Jino, me dijo el vato, ¿no? Ya me va a arrastrar. Adelante, bomba. Cariño. Estas tierras eran sagradas para los Taldarín antes de que los Terran llegaran a las estrellas. Deben marcharse inmediatamente. Un momento. Nada más necesitamos un poco de este gas y nos vamos enseguida. No. No. No mancillarán el aliento de la creación. Los protos se están movilizando, señor. Parece que atacarán a nuestros BCE cuando estén recolectando el terracino. Le sugiero que haga la recolección en un lugar a la vez que use mucha escuelta. Claro. Claro, por eso. ¿Querés bronca conmigo, hijo? Eh, a ver. En la retaguardia. Antes de que te vayas, ¿puedes reparar? No, no puedes reparar. No, 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 no. La base está siendo atacada. A ver, pelear contra los protos es diferente que pelear contra los CERN, así que... ¡No! ¡Pele! ¡Pele! Precaución. ¿Me mataron al PC? Los Taldarim están sellando un altar de Terracino Fantástico, los Taldarim están cerrando los altares de Terracino para que no los alcancemos Si siguen así, no nos quedará suficiente para recolectar No mames, neta AUSH Bueno, eso se lo vamos a dejar, ya lo tienen ahí Pero van a pasar a este, así que tengo que neutralizarlos Como podamos, de alguna manera Gas Vespeno insuficiente Vamos Llegó la doctora Ordenes recibidas, mejor que valga la pena Está Vespeno A ver, vamos a... para los aéreos, ¿no? Espero que no vengan aquí Vamos a ocupar unos bunkers también Para defender la base Pero antes de los bunkers vamos a ocupar unos... Un Supply Depot acá Un Supply Depot Gas Vespeno insuficiente Oh, como nos caería bien tener gasecito ahorita Goliath en línea Ehhh, a ver... Todavía no han ido por el siguiente, así que... Pero ahora ya van Uhhh Dos, este va a ser el tres, este va a ser el uno Ni pedo, tenemos que ir Mejor que valga la pena O sea, a ver... ¿Cómo vamos a ocupar veces? ¿Quién quiere probar? A ver... ¿Fuego la doctora? Sí ¡Hazla! 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 Y hay que tener unos bunkersitos acá Porque creo que nos van a venir a atacar ahorita O sea, nos van a intent... O sea, por acá atrás no creo que nos ataquen Yo creo que van a ser por acá Así que vamos a poner los bunkersillos O sea, podíamos poner esto, pero... O sea, no creo que sea tan buena contra Protoss Porque tiene armadura... Más buena, ¿no? Que las demás ¿Quién quiere probar? Que los cercos Cuando tiene armadura Popediano pesada Lo más seguro que esa armadura tenga... O no, creo que sea ligera Ligera creo que tienen los Terran y los cercos Nooooo Hijo de punto, la acabo de terminar y me la destruyes Ya están otra vez Sin rontera Van tres, van muy bien Sigan así ¿Cuántos son? ¡Siete! ¡Armado y listo! ¿Quién quiere probar? O sea, si le dejamos ese... No, no creo que sea una idea de cárcel Acá tenemos la seguridad A ver, tengo que seguir produciendo Eh... a ver... tengo que seguir produciendo ¡Fuck! 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 Este... este... Este es mío! Dejenme la... Esta cosa... No! 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 Mata a nadie... Ahí está Vamos a volver para tumbar los aéreos más fácil Pero ahorita vamos a crear más mediquillos Vamos a subir esto Vamos a crear otra No se robarán el aliento de la creación con tanta facilidad Cuidado, están enviando naves para que eliminen a tus B.C.E. Derribalas rápido o estaremos acabados Estaba esperando Justo ahí Accionese Ya está atrayando al drone, al prop, creo que se llama, para sacar esa cosa Lo que no saben es que ya lo tengo yo ¿Y este qué? ¿Qué pasó con esto? Ya lo sé Ah, ya está sellado La base está siendo atacada Ok, podemos hacer esto Eh, nos quedamos sin Supply Defaults Va más de la mitad de los contenedores que querías No puedo construir aquí Cúralo, 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 Cúralo ¿Quién no puede construir? Si puedes, ¿no? No puedo construir aquí A ver, nos hace falta Tenemos una cantidad decente de... Ah, no, esto no me lo esperaba Afirmativo No Esto no me agrada Esto no me agrada Aquí también, ¿y el BC? ¿Dónde carajos está? Bueno, primero vamos a reparar el Bunker Shisho Precaución Los Tal Darim están sellando un altar de Terracin Oh, fuck Y para alcanzarlos ahí donde están Esto sí se lo vamos a dejar Vamos a prepararnos un poquillo A sacar dos goliaths más A reparar esos que ya están Un poquillo más de Supply Depots por acá Por acá también Esta tropa de lit Lo dejamos acá este para reparar Todos estos los asignamos Acá, ahora sí Ok, ahora sí podemos ir a... A buscar A buscar... Estos cosas, depósitos Bueno, acá hay uno gratis Ni siquiera lo habíamos visto Ni siquiera lo había tomado A ver ¿Quién quiere probar? Goliath en línea Entendido Cuartel General Llegó la doctora A ver Vamos por este O no Vamos por este Y cruzamos así yo creo Me vas a dar orden Ah, creo que ahí vienen Hay que ser preparados No, los médicos, no 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 Será mejor que envíen bolsas para cadáveres Ah, no mames No te pases de lanzo Están atacando con colosos Con permiso Me hicieron mierda Le quedé uno de vida a este MC WTF Vamos Mejor Te estaba esperando Mejora finalizada A ver Andando Malas noticias Sí ¿Qué? Armado Sigue dando terreno por acá ¿Qué hay por acá? A ver Campo de Minerales agotado No, el Colosso, el Colosso, el Colosso, el Colosso Acabó en la que cae fácil O sea, porque creo que no se cae No, si está medio Medio bueno, eh Mira que hay dos en corto De una vez, ¿no? De una de los dos Al mismo tiempo O sea, si ocupamos dejar a esos güeyes acá Porque no está atacando Ah, cabrón Bien, sacado yo No, son un chingo Reducción Los Taisaríes están sellando un altar de petacino Shhh Ahhhh Si son listos los hijos de puta No, 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 ese güey que quiere Ni siquiera están sus amigos Y les decía ¿Dónde te duele? Relájate Llegó la doctora Vamos a preparar muchos doctores Bueno, es como si tuvieramos mucho gas Así que Tenemos que cuidar mal los doctores A ver, vamos a un poco atrevo ahí de estos Ya nos quedan dos más ¿Me lo mataron? ¿Me lo mataron? Ah, cabrón, ¿te dio una base aquí? Nuestros BCE están siendo atacados No Ahí se quedó tirado esa cosa Ahora voy a aprovechar a usar estos para atacar No creo que la voy a hacer sola Así que vamos a la vuelta Aquí los quiero Y estos güey vamos a seguir produciendo Ouch, 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 ouch Vente, vente, aquí salí de aquí A agarrar A ver Precaución Los Taisaríes están sellando un altar de petacino No hay pedo O sea, tenemos O sea, no vamos a asegurar Uno más Aprovechemos que nos sacan de hacer este ataque No creo que van a atacar Por el momento Así que Lo que vamos a hacer es Atacar la pesta Esta basecilla que nos corta el camino Los bailos, los bailos Los pilones, esa es la clave Cada altar que cierran No se retrasa un poco más Manda a tus hombres a que los detengan No mames, me están cerrando un chingo ¿Quieres bronca conmigo, hijo? Me puedo animar a la pena Vamos a asegurar este No más ocupamos este Este güey ya Lo va a llevar acá Llegó la doctora Y con este lo hacemos Ay cabrón, tenemos otra vez ahí aquí Por si acaso, por un lado A ver si nos llegan a caer Lo y tus rebeldes cumplen con lo que dicen Solo necesitamos un contenedor más Esos terran imprudentes Ah, queda otra reliquia Exterminenlos O sea Precaución Los Kaldari están sellando un altar de Terracino Si, si, está bien Que lo sellen Me morí Eso lo queremos siempre O sea, me interesa esa reliquia Aquí me interesa la otra reliquia También me interesa A ver, así que no la vamos a pasar Porque tengo un altar de reliquia No sé si se haga que den más puntos Pero en el caso Tenemos que frenar a los Taldarín Ya han cerrado 5 Kayser Ah, no, no hay investigación Protoss Protoss, que ya O sea, aquí está el último Ese güey Lo vamos a dejar para defender Y justo donde dije Que no creía que nos iban a atacar Y nos atacan por ahí Aquí vamos a dejar este güey Ahí está Ah, se le da médicas Porque las pulsean Por favor, especifique la naturaleza de la emergencia O sea, no voy a dejar que lo sellen Pero no es como si quisiera Ahorita terminar ya el O sea, lo que me interesa más que nada Ahorita es la reliquia No, es que si me traigo este güey Voy a dejar un poco desprotegida la base Así que Unos cuantas no más Y aquí unos médicos Unos con los médicos Por acá Y este güey es acá Reliquia, ¿dónde estás? Vamos a la reliquia A ver, espero que No, eso es lo que Esperaba que no hubiera eso O sea, lo que estamos buscando ahorita Básicamente es la reliquia Para que nos dé ese punto de investigación Protoss También es cierto que ocupamos más médicos Por favor, especifique la naturaleza de la emergencia Dos más Llegó la doctora A ver A tu disposición Debe ser una emergencia Tenemos que buscar la Precaución Los Tais Darif Están sellando un altar de Terracino O sea, ya se van a tener seis No tienen que sellar siete Así que todavía tenemos un poco de tiempo Tenemos que encontrar Tenemos que encontrar No puse, no puse, no puse 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 ¿Quién quiere probar? Es grave O sea, ¿dónde estará la otra jodida reliquia? Es la pregunta Sí, mi capitán Lo van a hacer investigar todo el jodido mapa El recibo ¿Estará acá? No Estamos mal Si los Taldarim cierran más géiseres No nos quedará suficiente para nosotros No puse 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 Nos hicieron mierda El último contenedor. Creo que ya abusamos de nuestra visita, señores. Sí, ya era demasiado lo que hemos agarrado. A ver, pues esa también estuvo sencillita, o sea, como que es pura de recolectar. Nos faltó una reliquia nomás, qué lástima. Pero pues es lo que hay, o sea... Ya no lo podemos arreglar más, o sea, perdimos un ejército, nos quedaba otro, pero... Pero tenemos que andar peleando de que no nos agarran el otro, que nos llegaran otra vez. La fuente no se pudo localizar. Afirma que Tosh formó parte de una operación clasificada llamada Proyecto Filoscuro. Usaban Iorio y Terracino para amplificar los poderes de los fantasmas. Es verdad, nos llamaban Espectros, la nueva generación de fantasmas. ¿Y pensabas decírmelo en algún momento? Todos tenemos secretos, señor Reynor. Eso no significa que yo le sea una amenaza. Tal vez no. Pero quien haya enviado este mensaje, tal vez sí. Matt, ¿hay alguna forma de verificar la transmisión? No, señor. Pero termina diciendo, volveré a contactarlos en poco tiempo. Es Mains. Está tratando de dividirnos. Ya lo dejen. Dejémoslo así por ahora. Al menos hasta que sepamos quién mandó la transmisión. Pero te tendré vigilado, Tosh. Sí puedes. Es hora de pistear a la cantina otra vez. A ver. Primero vamos a ver qué nos dicen acá. Repito, la cantidad de víctimas suman miles. Una planta de armas del dominio explotó hace unas horas, causando una reacción en cadena que ha arrasado varios complejos de viviendas en este vecindario de clase obrera. Las fuerzas de seguridad del dominio afirman que ha sido un acto terrorista del infame Jim Raynor. Nuestras propias investigaciones sugieren que la entrada a la planta tiene que haberse llevado a cabo mediante el uso de habilidades de infiltración sofisticadas. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿será posible que agentes fantasmas del dominio se hayan revelado? Para la ONN, soy Kate Ludwell, informando desde el mundo central Nefford 2. Pues sí, ¿este güey es fantasma o Tosh? Es fantasma. Ese Tosh es un loco de mierda, Jimmy. Está todo el tiempo hablando solo y jugando con esos muñecos que tiene. Bueno, necesito a alguien para equilibrar tu desborde de sofisticación y buenos modales. A ese tipo le falta el cerebro, hermano. No tengo problemas con una locura sana y sincera, pero ese tipo tiene algo roto por dentro. A ver. Todavía no confías en mí, hermano. Hasta que no te decidas, no tengo nada que tratar contigo. Ay, la sed acá lo ha... Bueno, está bien, ¿no? O sea, pues es una forma de ver las cosas. A ver. Viniste al lugar correcto. Goliatz, seguramente, ¿verdad? Sí. Goliatz de ley antiaéreos. Pues me gustan más estos güeyes, la neta. Porque los subí básicamente, los tengo que usar de alguna manera. No, no quería venir al puente, quería venir al laboratorio primero. A ver, ¿qué nos dice Hanson? Le hice algunas pruebas al gas terracino como me lo pidió. Está claramente relacionado con el gas vespeno, pero hay materiales orgánicos muy exóticos en la mezcla. ¿Alguna idea de para qué se usa? Pues con seguridad afecta la química cerebral. Así que podría usarse como alguna especie de droga o estimulante, supongo. Drogas, ¿eh? Pero qué bueno. Drogas. Se acabó. Drogas. Digan no a las drogas, amigos. Bueno, no en exceso, mis amigos. Ilegales a las drogas, ilegales. A ver. Porque, claro, hay legales, ¿verdad? Como la pinche Coca-Cola, el tabaco y esas mierdas. Bueno, esas cosas que te dañan. Pero, saben, buenas, pero te dañan. A ver. Eh, ultracapositores. Las mejoras de armas aumentan la velocidad de ataque al 5%. Se aplica a la armería y al centro de ingeniería. Dice, ahora cada mejora de armas de la armería y el centro de ingeniería aumenta la velocidad de ataque al menos. O sea, ¿pero para todos o nomás para estos? Las mejoras de maduro aumentan la velocidad de ataque al 5%. O sea, aplica la armería y al centro de ingeniería. La neta, no sé qué pedo, pero me late más el hecho de atacar rápido. Me imagino que es para todos. Para todos. O sea, aumenta la velocidad de ataque. De todas nuestras armas. O sea, me imagino que de todas nuestras armas. Si eso incluye a los marines, al 100 en la neta. A ver, venimos a la cantina. Vamos a la armería a ver qué tenemos por acá. Este, vehículos. Los goleadas pueden atacar sin montar. Ok, pero. O sea, yo creo que tengo que empezar a agarrarle cariñito a los... O sea, agarrarle cariñito a los vehículos, básicamente. Porque eso de... No creo que la vaya a ser el juego completo con puros marines. A ver, entonces sería... Pues no sé qué mejora, la neta. Me agarré de mejorar los goleadas y empezarlos a usar. Tengo exactamente para poner las dos mejoras. Me creé en cinco. Voy a mejorar estos güeyes. Y los voy a empezar a usar. Nomás seguí contra los aéreos. Y tanqueando un poquillo. Aunque ya tenía estos güeyes, lanzallamos. Pero no mames. O sea, creo que ahí queda. Eh, bueno. Este, creo que por aquí lo dejaré este episodio. O sea, son dos mis sencillas. Bastante sencillas. Eh, pero pues logramos avanzar un poco la historia. Y, pues, ya en el siguiente episodio seguiremos avanzando. Y viendo qué onda, ¿no? Así que, como digo siempre. O sea, muchas gracias por ver el video. Eh, por comentar. Por suscribirse. Por likes. Por cualquier cosa. Puede estar acá. Gracias por todo. Y, pues, nos vemos hasta la próxima. Bye.